Con el apoyo unánime de 41 diputados, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate la ley que regulará la donación de órganos y tejidos humanos. El proyecto de ley reglará la obtención y utilización clínica de órganos y tejidos humanos, incluida la donación, extracción, reparación, trasplante, distribución y trasplante para fines terapéuticos. La iniciativa no incluye la autorización terapéutica de la sangre humana, la sangre de cordón umenical, la excepción de trasplante de médula ósea. Además se crea la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, el Consejo Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos en el Ministerio de Salud como ente para coordinar los procedimientos respectivos. El texto incorpora sanciones a los centros de salud privados o públicos que no realicen la práctica de trasplante de órganos bajo las estrictas normas de salud requeridas. Bueno, realmente muy importante, era un pendiente que teníamos acá en el plenario legislativo, muy contenta además porque de última hora logramos verdaderamente construir voluntades para que tengan las sanciones pertinentes para las actividades relacionadas con el tráfico de órganos. Estamos hablando de 8 a 16 años de cárcel, dependiendo de los diferentes delitos, estamos hablando para quien traslade órganos, para quien participe en la extracción de órganos de manera ilícita, para quien participe en las diferentes acciones, todo ese engranaje que tiene que ver con el tráfico de órganos. De esta forma el Ministerio de Salud podrá suspender o revocar la autorización otorgada. Además habrá despido sin responsabilidad patronal para quienes por dolo o culpa grave violen la confidencialidad o divulguen o alteren el contenido de la información relativa a los donantes y receptores de órganos o tejidos humanos. Que a raíz de las denuncias que se hicieron de un personal altamente calificado en el Seguro Social que detona todo este tema del tráfico de órganos, salieron artículos donde se debatían unos a favor de la donación cadavérica y otros a favor de la donación en vivo. Entonces ese tema a mi juicio quedó pendiente. El otro tema que a mi juicio quedó pendiente es la discusión que pudieron habernos promovido las personas de turismo internacional. Igualmente los legisladores le dieron primer debate al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia, que representa un mercado muy atractivo para el país, de cerca de 46 millones de personas. Este nuevo socio comercial se destaca como un exportador de materias primas, lo que contribuirá a mejorar la competitividad de nuestra industria. El acuerdo establece un programa de desgrabación arancelaria con una amplia cobertura, donde Colombia otorga el acceso inmediato al 69% del universo arancelario, donde se incluye cacao en grano, sal refinada, papel y textiles entre otros. Dentro de los productos beneficiados se encuentran el follaje, puré de banano, pastas de arroz, mientras que en el sector industrial se incluyen los neumáticos, instrumentos médicos y medicamentos entre otros. Ahora este expediente pasará por un mes a consulta a la sala constitucional para su análisis y regresará al plenario para recibir el segundo debate y así esta ley pueda entrar a elegir. Gracias. 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 Gracias.